Bueno, acá está, sí, acá está la agenda GPS de este año. Este nuevo año, 2024, una de las, la palabra profética que sentimos de parte del apóstol Martín y yo, de parte del Espíritu Santo, es guiados para reinar, guiados para reinar. Cuando tú estás reinando, usted está por encima de sus circunstancias, está por encima y estás proyectando la vida que Dios tiene para, que te dio, que aprovechó y usted está activando a vivir esto. Guiados para reinar, toda la agenda está enfocada en guiados para reinar. 12 diferentes aspectos que te pueden ayudar a que, como decían allí, ordenarte, proyectarte, devocional, lo que sea, sí. Así que, bien, suficiente de esto. Ya ve que uno, cada uno me interesa la agenda, no, lo debería interesar. No, no, lo debería interesar.